hola mis amigos de youtube aquí estamos viendo lo que es un televisor de la marca emerson es un televisor de los que conocemos de cajón de los culones así se le conocía estos televisores que pues en su época fueron buenísimos buenísimos no hay queja de ellos estos televisores se reparaban una dos diez y quince veces y pues ellos siempre quedaban funcionando pues el detalle que yo les voy a enseñar es a programar este televisor los canales de antena a programarlo sin control remoto porque el control remoto para esta marca pues está difícil obtenerlo pero así en base a esto pues la mayoría de televisores se pueden programar de la misma manera sin usar lo que es el control remoto pues lo primero que nosotros vamos a hacer es prender la tv y lo vamos a encender y vamos a esperar que de la imagen para poder ahí vemos que está en el canal 9 observen usted canal 9 qué es lo que vamos a hacer aquí le hemos bajado volumen para para que se entienda mejor conozco algunos jugadores que no vamos a ocupar el volumen lo primero que nosotros vamos a hacer para programar este televisor es ponerle lo que es la antena aquí vemos la antena nosotros ya y pues vamos a continuar con presionar la tecla que dice aquí menú al presionar menú se nos aparece eso en pantalla vamos a quitar aquí lo que es el flash del teléfono imagen canal y lo demás nos vamos a poner aquí donde dice canal prep con los botones de volumen abajo no perdón con canal menos con canal menos ahí estamos bien aquí estoy presionando canal menos me hace el siguiente se mueve el siguiente subtítulo que estaba canal menos estando en canal en canal prep sería que perdón canal prep ahí estando ahí nosotros vamos a presionar los dos botones volumen arriba y abajo al mismo tiempo aquí le voy a dar yo y miren lo que va a pasar miren aparece eso agregar borrar o auto pre select significa auto pre select significa que es auto programación vamos a presionar los dos botones otra vez vamos a poner aquí los dos botones volumen arriba y volumen abajo y va a ser lo siguiente el televisor ah no perdón lo vamos a poner aquí en el título este dice auto pre select con canal abajo y lo presioné allá está en auto pre select y ahora con volumen arriba y volumen abajo vamos a hacer lo siguiente miren ahí está programando el televisor los canales que pues la antena está haciéndolo funcionar los que tienen buena recepción con la antena y él va a llegar hasta el canal 61 si no me equivoco o 69 no recuerdo muy bien pues esto lo hacía antes yo siempre en electrónica venimos trabajando con los televisores de última generación también si el video te está gustando te invito a que te suscribas a mi canal que comentes y que le des un like y eso me va a ayudar muchísimo a mí a seguirle creando contenido como este algún contenido en especial que ustedes quieran soliciten yo se los hago ahí está programando el televisor los canales vamos a ver cuántos canales nos va a localizar esto se puede hacer con el control remoto pero igual verdad el cliente no tiene el control remoto así que por eso lo hemos visitado para poderlo a programar aquí en su propia casa ahí va por el 54 vamos a esperar aquí cabe aclarar que si el televisor le hubiéramos puesto cable él hubiera detectado que estaba en modo cable automáticamente hubiera guardado todos los canales que tiene en el cable o sea los que estamos pagando a través de cable en este caso guardó los canales locales aquí tenemos el 12 tenemos el 8 el 6 no lo guardó porque hay mala recepción aquí en nuestra zona lo vamos a agregar manualmente 8 9 10 11 12 19 27 y tenemos el canal 2 los otros lo vamos a agregar este manualmente ya les voy a mostrar cómo porque aquí tenemos nosotros ese cablecito que va para arriba y pues con ese cable hay que ir a modificar lo que es la antena para cuando pongamos una buena antena ya los canales quedaron guardados les voy a mostrar cómo se hace eso bueno mis amigos para agregar los canales vamos a presionar menú vamos a poner aquí donde dice canal prep con los botones de canal abajo volumen arriba dice agregar o borrar ahí le vamos a dar volumen arriba aparece el 2 observe ya está guardado y aparece la opción agregar y borrar vamos a poner el canal 3 que es el siguiente que se puede guardar ahí está el 4 aquí no tiene buena recepción pero lo vamos a dejar guardado y aquí le vamos a dar volumen arriba miren allá apareció en azulito vamos a quitar el flash si le damos volumen menos rosado significa que no está guardado ahí no se puede ver bien porque la cámara tiene unos efectos diferentes por la resolución que tiene pero observen cuando yo le doy volver nos salimos de aquí vamos a empezar otra vez menú guardar canal canal preparado volumen arriba agregar volumen arriba aparece el 4 en rosado y si le damos volumen abajo aparece en azulito ahí está guardado y luego vamos al siguiente canal canal 5 el 6 existe azulito y así sucesivamente canal 7 lo guardó el 8 está guardado el 9 también el 10 también el 11 también el 12 el 13 el 15 es otro canal que existe lo vamos a agregar volumen arriba ahí está en azulito y así sucesivamente hacemos para guardar los canales si el video te ha gustado te invito a que te suscribas a mi canal nuevamente y pues nos vemos en un próximo video amigos de youtube nos vemos en un próximo video